¡Hola, chicos! Ya es viernes de monólogo, muchachos. Oigan, pues con la novedad de que hoy empecé a darle mantenimiento a mi voluptuosa figura. Algunos dirán que estoy gordita, pero no, ¿eh? Se equivocan, ando hinchada. Es que retengo muchos líquidos, muchachos, desde hace 15 años. Pero hoy me metí al gimnasio, muchachos. ¡Aplausos, aplausos! A rato, cállense. Yo en bombón asesino como la Ninel. ¡Vámonos! Total que estas curvas ya se están ejercitando. Lo único que, ay, Dios mío, cómo me cuesta son las dietas. No, hombre, si las dietas me las sé todas. Que la dieta de la luna, que la dieta del kiwi, que la dieta del jugo de limón. Todas las he hecho. Nunca las termino, ¿verdad? Pero las he hecho. A lo que no le he entrado es eso del mentado detox. Ay, pero tengo un amigo que hace el detox cinco días. A puro jugo, a puro jugo se la pasa. Pero terminando el sexto día va y se ha hecho unos tacos bien sabrosos con su chelota. ¿A poco no, mi Mauricio Mancera? Y es que esto de estar a dieta es todo un reto mental, ¿eh? Porque todo se te antoja. Lo prohibido sabe más rico, ¿a poco no? O sea, es cuestión de que digas estoy a dieta para que solo puedas pensar en carbohidratos si quieres acabar con todo el azúcar del planeta Tierra. Y nunca falta que empieces tu dieta y a tu hermano se le ocurre cumplir años. Ay, no. Llega la familia a la casa con todo lo que no puedes comer. Y cuando parten el pastel, por más que les dices, no, gracias, yo pastel no, gracias. O sea, haciendo un gran esfuerzo, tu abuelita empieza, ay, Denisha, una rebanadita, mija. No seas payasa, por un pedacito no vas a engordar. O sea, abuelita, estás viendo y no ves. Pero eso sí, te pones a dieta y juras que en una semana vas a estar súper buena. Así como que quieres resultados rápidos. No, hombre, si hasta vas y te compras ropa una talla más chica, porque pues al cabo en un mes te va a quedar. Pero, oh, sorpresa, después de una semana de portarte bien y de hacer ejercicio, te das cuenta que solo bajaste 100 gramos. O sea, lo que te costó dos mordidas en subir, te cuesta una semana en bajar. Y perdón, ninguna dieta o producto milagroso que te ofrezca cambios rápidos es de fiar, ¿eh? Aguas, yo por ti. Pero bueno, no te rindes y dices, vámonos al gym, disciplina ante todo. Pero, afuera del gym hay un puesto de hamburguesas. Es en serio, están viendo que la niña es fácil y le ponen reggaetón. Y claro, tu comadre con la que vas al gimnasio no te ayuda. Ay, ándale, comadre. Nos comemos la hamburguesa y mañana la rebajamos en clase de zumba. Mira, sí, comadre, zumbándote un taco, zumbándote unas papas y zumbándote un refresco, si ya te conozco. Total, llegas a tu casa huyendo del mundo exterior que parece que te grita, comida, comida, comida. Por fin te sientas, te relajas, prendes la tele y hasta parece hecho adrede. Le prendes exactamente en MasterChef México. Y la hermana Flor está haciendo unos hot cakes, como ella dice, hot cakes. Esos que tanto te gustan. Ay, Dios mío. Pero tranquilas, chicas, tranquilas. Todo es cuestión de fuerza, de voluntad. Lo importante es amarnos tal cual somos. Flacas, chaparras, gorditas, todas somos bonitas. Y si hay algo que no nos gusta, tenemos el poder de cambiarlo. No por los demás, ¿eh? No. Por ti, por tu salud y por amor propio. Yo empecé hoy. ¿Y tú? Ay, hay un equipo de zumba. ¿Dónde andas? Por eso me he dolido, por eso me he torturado. Por eso me he torturado. Por eso me he torturado. Gracias.